En este ejemplo vamos a estar graficando la función x al cubo menos 8x al cuadrado en una ventana rectangular apropiada. Vamos a hacer la gráfica y entonces vamos a ver a qué nos referimos con una ventana rectangular apropiada. Comenzamos escribiendo nuestra función f de x. X es igual a x al cubo y le vamos a restar 8x al cuadrado. Como se dan cuenta de primera instancia no vemos toda la gráfica. Así que tendríamos que alejarnos y alejarnos y cuadrar aquí la ventana. Si te fijas nosotros tenemos aquí un pico y acá un valle. Así le decimos al cambio de vertical positivo. Es decir, si vamos subiendo y luego comenzamos a bajar. A eso le llamamos una cresta o pico. Y si estamos bajando y comenzamos a subir, a eso le llamamos un valle. Ahora, ¿cómo nosotros podemos graficar de una manera más clara, que se vea más clara, esta función? Pues una cosa que podemos hacer es utilizar aquí las herramientas y cambiar lo que sería el eje de x y el eje de y. Los ajustes que tenemos allá, desde dónde queremos el eje de x que se vea, hasta dónde. Podríamos decir tal vez hasta 25, de negativo 25 a positivo 25. Vamos a cambiarlo. Sería negativo 25. Hasta el positivo 25. Ok. Vamos a echar un vistazo a ver cómo se ve ahora. Ahora se ve más completa, más suave. Vemos en la cresta y vemos el valle. Y esta ventana sería una mejor para uno mostrarla. Y de hecho, podemos compartir las gráficas que hacemos en la calculadora gráfica. Las podemos compartir como imágenes. Y aquí vemos cómo esta gráfica se ve mejor que lo que vimos originalmente. Vamos a ver nuevamente. Vamos a compararla con lo que vimos originalmente. Cada vez que nosotros hacemos algún cambio a la ventana de la gráfica, la movemos o nos acercamos, nos alejamos, va a aparecer este dibujo de una casa. Si lo presionamos, nos lleva a la visión original, la vista original que teníamos. Entonces aquí no se ve toda la gráfica. El proceso que hicimos fue alejarnos hasta que la vimos completa. Y si yo fuera a exportar esta imagen, se ve poco clara, muy comprimida aquí. Así que cambiando la ventana, ajustamos aquí a negativo 25, negativo 25, hasta positivo 25 en X. En este caso no tuvimos que hacer cambios en Y. Pero a veces es necesario hacer cambios en Y también. Con esto fue suficiente para que se vea mejor la cresta y el valle de nuestra gráfica. Y esta pues, para exportarse se ve más clara. A eso es a lo que nos referimos con graficar las funciones de una manera que se vea apropiado la ventana al compartirla. ¡Gracias! ¡Gracias!